Ministro, finalmente un paso más de estas cosas que van a quedar en el tiempo. Usted decía, en este caso el DNI de 24 horas. Sí, la verdad que es un gran servicio para aquellos que necesitan el documento de un día para otro. Ya habíamos logrado lo mismo con el pasaporte, en sus tres modalidades, diríamos hoy se puede sacar el pasaporte ordinario en 15 días, se exprese en 48 horas o al instante, ya en 5 aeropuertos del país. Y en este caso el documento nacional de identidad, que hemos avanzado en un proceso de transformación enorme, donde hoy se puede hacer en más de 4.000 lugares, en un documento seguro, práctico, sencillo, muy económico, que no tarda más de 15 días, pero nos faltaba una modalidad más rápida. Y bueno, en este caso hemos iniciado a partir del día de hoy el documento 24 horas. Sabemos que usted sigue este dato casi al instante de su oficina, de los 40 millones, ¿cuántos argentinos ya tiene el nuevo documento? Mire, se han hecho 48 millones de documentos, ¿por qué? Porque hay un 15% que en general es duplicado o triplicado, así que estamos aproximadamente en un 95% de los argentinos que hoy tienen el nuevo documento nacional de identidad. Y aquí lo hemos acompañado por Mariano Recalde, muchos argentinos también que están viajando, hoy nos tocaba cubrir también la llegada de un nuevo avión. Bueno, y hablábamos de conectar las economías regionales del interior, un lugar que el Ministro está recorriendo muy asiduamente. Sí, la verdad que una alegría enorme presentar un nuevo avión cero kilómetro, que se suma a la flota ya incorporada por el Estado en todos estos años, un proceso paulatino pero firme de inversión para que los argentinos tengamos transporte aéreo también, no solo recuperamos el transporte a través del ferrocarril, sino también el transporte aéreo, que en un país tan grande y tan extenso como nuestro es fundamental. Y trabajando coordinadamente, yo soy testigo de la importancia que tiene para los viajeros que pierden o no tienen el pasaporte poder sacarlo rápidamente y ahora tener el DNI en 24 horas, que vengo a hacerlo para mi hijo, también es fundamental y es muy importante. No solamente para que los chicos que recién nacen tengan su DNI como parte de su identidad, sino para lo que implica y todas las cosas que se hacen con el DNI. sacar, hacer trámite, poder tener el derecho a la asignación universal por hijo, poder obtener la jubilación. Si tardaba 24 meses como tardaba antes, eran dos años que se perdían de derechos que no se podían ejercer por no tener el DNI. Ahora en 24 horas, la verdad que es un país como soñamos siempre, que esté pensando la gente y resolver los problemas rápido a los argentinos.